niños cámara acción en el segmento pequeñas voces seguimos hablando sobre el buen trato a la niñez y en nuestro segmento quince tecnológicos estaremos con un invitado estrella que nos hablará sobre los videojuegos así es no olviden sintonizar niños cámara acción a las 8 de la mañana con repris los domingos sólo por vos te ve sólo por vos te ve el canal del orgullo nicaragüense